Muy buenos días, Trader. Espero que se encuentren muy bien. Hoy me encuentro con el autor del libro Las Ondas de Elliot, el señor Matías Menéndez Larre. Información totalmente profesional. Quédense en que esto les va a servir para su operativa. Muy buenos días, Matías Menéndez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Muy bien. La verdad que encantado de poder compartir este tiempo con vos. Te quería agradecer, primero que nada, que hayas comprado el libro, que lo hayas leído, que te haya servido, me da una gran, gran alegría. Y después que hayas hecho un primer review, que lo vi en YouTube, muy buen review, hablas muy bien sobre el libro, lo presentas muy bien. Y la verdad que para mí fue una alegría enorme. Me encanta tener esta posibilidad de poder charlar con vos, seguir un poco más sobre la segunda edición. Y conceptos claves del libro que van a ayudar muchísimo a aquellos que se dedican al trading, que se dedican a inversión, o que simplemente son curiosos de qué es lo que sucede y cómo se mueven, qué es lo que hay detrás de los mercados financieros. Así es, muchísimas gracias. Realmente es un libro que, primero, como trader personal, me ha ayudado demasiado la primera edición. Ustedes saben que yo la tengo. He hecho varios videos comentando sobre la importancia de este libro para las personas que quieren hacer trading profesional. Sabemos que el problema que tiene Latinoamérica es precisamente que hay demasiada información. Las personas no saben qué es bueno, qué es información pertinente y qué es información que realmente no nos ayuda. Sí, entonces, si quieren asesorarse, algo que a mí me ha funcionado muy bien es los mejores amigos son los libros. Y el trabajo de Matías Menéndez Larre, voy a dar constancia porque he trabajado y he leído sus dos libros. Son realmente profesionales, información realmente pertinente si tú quieres rentabilizar tus inversiones a través del trading de manera profesional y consistente. Entonces, primero, totalmente agradecido en los programas de formación que yo doy. Es un libro esencial para las personas que les doy asesoría. Es un libro totalmente recomendado que hay que leerlo, hay que estudiarlo. Es un libro que pienso yo que no hay que leerlo solo una vez, sino muchas veces. Es un libro muy sencillo. Lo que hace Matías Menéndez, que lo tenemos aquí con nosotros, es precisamente coger, que ahorita vamos a hablar, la teoría de Elliot, que incluso es citada por grandes autores como John Murphy, como los padres del análisis técnico, los estudiosos, los que realmente saben de esto. Y él lo que hace es entregarlo de una manera muy organizada, muy práctica, y de una manera muy sencilla para que nosotros la entendamos. Entonces, primero, el agradecimiento. Yo sé que de parte de las personas que están viendo esto, y de parte mía personalmente, el agradecimiento es para ti. Para empezar esta entrevista, nos gustaría saber, como persona, ¿quién es Matías Menéndez Largo? Qué buena pregunta. Esa también me la hago yo muchas veces. Bueno, te cuento un poco sobre mí. Yo soy Matías, argentino, así, para que te hagas una idea de los años también, porque es interesante esta historia, o mi historia, situarla en una línea de tiempo. Nací en el 81, en Argentina, en Buenos Aires. Y como sabrás muy bien, Argentina siempre ha estado de crisis en crisis. Algo que es muy común en Latinoamérica. Y la forma en la cual vivimos la economía, vivimos la política monetaria, y vivimos las crisis desde pequeñitos, al final nos afecta y nos forma, y hace que tengamos una gran conciencia y noción de lo que está sucediendo alrededor, en torno económico y político y demás. Y eso siempre al final despierta curiosidad. Yo creo que los latinoamericanos tenemos mucho de eso, mucho de curiosidad sobre cómo funcionan los mercados, curiosidad sobre qué sucede con la política monetaria. Sobre todo cuando hablamos del dólar, cuál es la cotización del dólar hoy, porque siempre el dólar está muy pendiente en todas las cosas que vivimos. Y eso ha marcado mi infancia, al final ha marcado mi vida, y siempre lo llevé dentro. Y es algo que redescubrí cuando tenía 21 años. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero, para que te hagas una idea, en el año 2000 aproximadamente, Argentina entra en una de las crisis más grandes conocidas a nivel mundial, que es la del corralito, la de la semana de los cinco presidentes, una crisis social, política y económica muy grande. Yo por ese entonces estaba estudiando, estaba haciéndome mi carrera universitaria, y tenía 20 años, y con toda esta crisis, y viendo el entorno que había, y cómo mi familia lo estaba sufriendo, al final mi familia era una clase media, que fue perdiendo todo lo que tenía con los años, y que siempre tenemos la sensación de que cada año que entra, vamos a estar peor y no mejor. No, pero yo lo he visto en mis padres, cómo han ido perdiendo todo. Entonces, en ese momento, fue un punto de inflexión, en el cual yo emigré hacia Europa, y me fui a España. Estuve 16 años viviendo en España, y es ahí cuando empiezo a adentrarme en los mercados financieros, buscando una alternativa para poder ayudar a mi familia, para poder buscar una solidez financiera más grande, que la que teníamos allá en Argentina, y la que tenía en ese momento en Europa. Porque cuando uno se mueve, tendemos mucho a idealizar Estados Unidos, Europa y demás de toda Latinoamérica. Nos queremos escapar, no valoramos lo que tenemos, y eso es uno de los grandes defectos que tenemos como latinoamericanos. Pero cuando estamos del otro lado, empezamos a ver, a entender, a valorar lo que teníamos allá, y empieza una nueva lucha al final de intentar crecer, intentar mejorar, intentar hacer cosas. Algo que es muy, muy complicado cuando sos un inmigrante, cuando estás fuera de tu país, y sobre todo cuando la situación que tenemos, tan idealizada de otros países, no es así. Entonces, es cuando uno tiene que ver realmente lo que es capaz, cómo puede conseguirlo y demás. Por eso me adentré en este mundo, que siempre me gustó desde pequeñito. En el libro yo lo menciono, hay una película que veía con mis padres, que me encantaba, que es Trading Places, y esa película fue como una gran marca. Siempre tengo la imagen de Eddie Murphy gritando, y todos en el Trading Floor, haciendo algo que no entendía por aquel entonces. ¿Por qué compra? ¿Por qué venden? ¿Por qué están todos gritando? Y demás. Ahora, o sea, por suerte lo entiendo, pero eso me ayudó y me motivó a intentar descubrir qué es lo que hay en este mundo, que hay detrás, y cómo utilizarlo como una herramienta para poder conseguir eso que me faltaba en Argentina, y que también me estaba faltando en España en ese momento. Sí, leí ese apartado que tú comentas, una película que personalmente yo tengo pendiente. Vamos a verla después. Si tú la viste y si te motivó, obviamente es algo que nosotros también deberíamos ver. También veo que comentas otras películas, como Fíjate en el Caos. Bueno, espero más adelante que la renombremos. Hay una parte que me pareció curiosa y me llamó la atención, y es que precisamente, si mal no recuerdo, tú estás viendo un gráfico, y es tu padre el que te dice, ve, se parece un fractal. Es un punto clave, es un punto clave ahí. Cuéntanos un poco más de ese momento. Ese fue un momento, la verdad que fue una gran luz en todo, porque yo cuando empiezo a estudiar mercados financieros, estamos hablando del año 2000, 2001, me interesaba entender el comportamiento, el por qué, los gráficos, qué había detrás de ese gráfico que yo estaba viendo. Entonces empecé con un libro de cabecera, que vos mencionaste anteriormente, que es John Murphy, que es el análisis técnico de los mercados financieros, que es un libro que todo el mundo debe leer, si se dedica a inversión, interesa inversión, interesa traer, interesa poder analizar, es un libro de cabecera, y también tenía el libro de Pretzer, que es el de las ondas de ello. Entonces en ese momento mi padre le estaba más dedicado a toda la parte de arte, toda la parte de dibujo, pintura y demás. Cuando lo vio me dice, eso se parece a un fractal. Entonces es ahí cuando uno empieza a conectar y dice, yo no sabía lo que era un fractal en ese momento. Entonces empiezo a investigar, mi padre me cuenta, pero yo empiezo a investigar por otro lado y todo empieza a tener más sentido. Y es entonces cuando, teniendo estos dos libros, primero el de Murphy y el de Pretzer, digo, me voy a inclinar más hacia lo que está diciendo Pretzer, porque tiene más sentido el hecho de que sea un fractal, y ahora después explicamos lo que es un fractal y demás cosas, que estar viendo solamente indicadores, o estar utilizando, estar viendo las tendencias, y estar en cierta forma con una especie de demora en cuando las tendencias cambian, cuando los ciclos cambian y demás, y estar muy pendiente de esos indicadores. Entonces me gustó mucho más ese acercamiento, y es ahí cuando empiezo a profundizar, todo el tema de Elliot, y es realmente a convertirme, con los años, en un exparto, en base a práctica, en base a estudiar, en base a leer. Pero realmente Elliot fue un visionario. En los años 1930, es decir, sin saber lo que era un fractal, definir los mercados financieros, como un fractal, que el concepto viene muchísimo más tarde, es realmente un paso gigantesco, y no es todo el mundo, hoy en día, utiliza ese concepto, o mete, o introduce los mercados financieros, dentro del conjunto de fractales, para poder estudiarlos, y entender el comportamiento. Yo creo que lo que ha hecho Elliot, más allá de que podamos aplicar, todo o no, todos los conceptos que Elliot mencionaba, este concepto es clave, y es la base fundamental, de convertir, el estudio de los mercados financieros, en una ciencia, realmente. Así es sencillo, no peleen con las matemáticas, no peleen con la estadística trader, que realmente, esto es lo que nos da la seguridad, a la hora de tomar nuestras inversiones, y tomar realmente, una ventaja estadística, y de probabilidad. Cuando ustedes leen el libro, de Matías Menéndez, se dan cuenta, que no fue algo inventado, de la nada, no, tiene unas bases, matemáticas, lógicas, que realmente, te dan a entender, la comprensión, de la acción, del precio, es realmente, increíble, por favor, en serio, tienen que leérselo. Bien, entonces, ahora, quiero saber un poco, o queremos saber un poco, de, quién es Matías Menéndez, en el campo profesional, cómo ha sido tu carrera, como trader, desde que comenzaste, hasta este momento. Empecé, toda esta parte de estudios, empecé a operar, en mercados financieros, cuando tenía 21 años, cuando recién empezaba, a conocerse, en lo que era, la inversión retail online, por aquel entonces, estábamos descubriendo internet, estábamos en el año 2001, 2002, era muy poquita, la información que había, había que tirar, muchos libros, de biblioteca, realmente, de investigar, de la vieja forma, sí, con lo que era, la vieja escuela, y descubrí, un broker, que te ofrecía, la posibilidad, pequeños capitales, de poder entrar, en mercados financieros, y de poder invertir, algo que me parecía, algo totalmente, maravilloso, decir, bueno, tengo poquito capital, puedo empezar a probar, puedo usar una cuenta demo, y puedo empezar a construir, ese conocimiento, y esa experiencia, y los principios, como todo, uno cuando empieza, yo creo que es la suerte, de principiante, pero se va a empezar muy bien, con cuentas demo, las cosas van muy bien, los números te cuadran, vas operando, y vas viendo que, los objetivos, se van cumpliendo, sin mucha base, detrás, pero ves que, por algún motivo, las cosas van saliendo bien, y eso te motiva después ya, a poder pasar, lo que son las cuentas, las cuentas live, y cuando estás en una cuenta live, uno no tiene en cuenta, el factor emocional, entonces, eso es algo que siempre digo, el factor emocional, es extremadamente importante, y sobre todo, cuando existe presión, por generar dinero, porque tenemos, que pagar cuentas, porque tenemos que pagarla, la hipoteca, tenemos que pagar el colegio, tenemos que mandar dinero, a nuestros padres, que están del otro lado del mundo, entonces, esa presión, ese factor emocional, juega muy, muy en contra, y es cuando uno empieza, a cometer errores, y realmente a construir, la verdadera experiencia, de lo que es esto, entonces, muy, muy importante, ese tema, de pasar de la demo, de en un espacio virtual, a un espacio real, donde las emociones, tienen mucho, mucho peso, entonces, cuando te chocas, empiezas a cometer, los primeros errores, y puedes hacer dos cosas, o puedes renunciar, y decir, esto realmente no funciona, los mercados financieros, son una locura aleatoria, es como ir al casino, a apostar, algo que me parece terrible, meterlo dentro, de lo que es este, azar y demás, entonces, puedes tomar ese camino, o puedes tomar el camino, decir, bien, me he equivocado, o no resultó, lo que estaba haciendo, no resultó como yo esperaba, porque, y es ahí, cuando empezás a estudiar, cuando empezás a ahondar, y cuando empezás a descubrir, dentro de esa fase de descubrir, seguís cometiendo errores, pero esos errores, te van ayudando, a construir el conocimiento, que necesitas, para poder convertir esto, en una herramienta rentable, si, he pasado por muchas fases, fases en las cuales, uno va evolucionando, de que tiene rentabilidad, después no la tiene, está en break even, durante mucho tiempo, entras en pérdida, después entras en ganancia, y después ya está, empezás a ser más consistente, porque entendés la dinámica, del instrumento, que estás operando, o el grupo de instrumentos, que estás operando, entendés la dinámica, macroeconómica, que está detrás, entendés la dinámica emocional, de los intervinientes, en ese mercado, y entendés tu dinámica emocional, entonces si vos tenés conducta, y podés enlazar, todos estos eslabones, y mantenerte dentro de esto, sin desviarte, entonces es cuando empezás, a construir rentabilidad, que es donde me encuentro, por suerte, donde me encuentro ahora, pero como todo, lleva mucho tiempo, me ha llevado muchos años, poder llegar a donde estoy, y en parte es porque, es muy difícil encontrar, información real, como vos decías anteriormente, o información que sea, que te sirva, para la toma de decisiones, es muy difícil encontrar, formación formal, si uno quiere estudiar esto, no lo vas a encontrar, prácticamente en ningún lado, porque también se tiende, a demonizar el análisis técnico, como algo malo, es algo que, no, análisis técnico, hacerse análisis técnico, no es bueno, es una herramienta, al final, no es que sea, ni bueno ni mal, es una herramienta, que hay que saber utilizar, y que los inversores, y grandes fondos, también utilizan, para ayudarse a tomar decisiones, no es algo que, que hay que descartar, pero es muy difícil, encontrar formación formal, entonces, te tenés que hacer, en eso, por eso, por aquella época, te tenías que hacer solo, entonces, el libro, lo que apunta es, es un recorrido, muy largo, estamos hablando, de más de 15 años, de experiencia, de darte contra la pared, de aprender, de caerte, levantarte, y volver a empezar, para poder buscar, la respuesta, y el camino correcto, entonces, la intención del libro, era esa, vamos a, empezar a romper, con mitos, porque al final, en internet, hay demasiada información, hay mucho mito, vamos a empezar, a romper con todo eso, y vamos a darle, a la gente, que quiere hacer esto, cuál fue mi experiencia, cuál fue mi realidad, que se acerca más, a la realidad, de otros traders, de otros inversores, esa es mi experiencia, a veces, Matías, como inversor, como trader, ha habido muchas caídas, pero hay que levantarse, siempre, y hay que, no hay que ser obstinado, si, si nos hemos equivocado, es por algún motivo, tenemos la posibilidad, de ver ese error, utilicemos eso, para mejorar, y poder avanzar, si, es muy importante, no quedarse, en el hecho del error, y mirá, esto le va a dar un ejemplo, que lo he vivido, en los últimos dos años, me he convertido en padre, hace dos años, y lo que veo, es que la forma, en la cual mi hijo aprende, es en base a error, y lo que hacemos con él, en lugar de decirle, oh, te equivocaste, es siempre alentarlo, y mostrarle el camino, correcto, dentro de ese error, para que no lo vuelva a cometer, y eso al final, lo motiva, a seguir intentando, a seguir probando, a seguir reorientando, esa respuesta, para poder aprender, cuando nos convertimos, ya en adultos, hacemos todo lo contrario, el error forma parte, pasa a ser algo malo, cuando tiene que ser todo lo contrario, es una herramienta, que nos permite, ir al siguiente nivel, ir hacia el siguiente escalón, dentro de nuestro aprendizaje, si, por lo tanto, como inversores, y como traders, no nos tenemos que, perder la motivación, o sentirnos mal, si nos vemos equivocados, todo lo contrario, utilicemos ese conocimiento, para poder mejorar, de manera propia, y conociendo, a otros inversionistas, algo que he visto, es que no he conocido, el primer trader rentable, que no haya perdido, que no haya tenido, malas experiencias, en el trading, entonces, las personas, también deben estar, preparadas, para esas situaciones, como tú lo comentas, yo tengo una teoría, y es que yo digo, que el psicotrading, tú sabes, que es uno de los campos, más complejos, se vende mucho, que el psicotrading, tú tienes que meditar, tienes que estar tranquilo, hay cosas que no digo, que no ayudan, pero a la hora del saber, que el psicotrading, es lo más difícil del mundo, saber que, hay que simplemente, reconocer un error, y pararse, el hecho de saber, a las personas, no les está funcionando, y yo digo, que el psicotrading, no es más que el reflejo, del desconocimiento, frente a lo que estamos, haciendo, si nosotros, tenemos información, como la que tú, nos ofreces, en el libro, con bases sólidas, con matemática, con estadística, con un entendimiento, real del mercado, nosotros, el psicotrading, automáticamente, empieza a controlarse, porque ya no, ya sabemos, qué hacer, incluso, en tiempos negativos, empezamos a dar rendimientos, poco a poco, y eso nos ayuda, en el psicotrading, o sea, psicotrading, aplicado a la práctica, porque sabemos, o sea, nos podemos leer un libro, como trading, en la zona de Mardubias, excelente libro, no digo que no, pero, después de leerlo, uno dice, bueno, a la hora de operar, termino perdiendo el control, descontrolándome emocionalmente, que yo creo que es lo que, a toda persona, que está comenzando en el trading, le suele suceder, y no solo una, sino muchas veces, entonces uno dice, bueno, realmente, se puede, una apuesta, que yo le doy al mercado, es precisamente eso, si tú entiendes, si tú tienes los conocimientos, reales, información pertinente, como lo que es, las ondas de Elliot, como que es, los fractales, la estadística, la gestión de riesgo, que vamos a hablar, más a fondo, más adelante, pienso yo, que, el psicotrading, se controla, de mejor manera, más práctica, porque sabemos, lo que estamos haciendo, y eso nos entra, en una zona, como lo dice Mardubias, estamos entrando, en la zona, no, totalmente de acuerdo, al final, esto es, es psicología pura, este, cuando tendemos, a perder el control, es muchas veces, porque no sabemos, perdemos noción, de la situación, y no sabemos, hacia dónde ir, cómo reaccionar, qué decisiones tomar, lo que vos decís, es muy importante, al final, si nosotros estamos, dentro de esa senda, de construir conocimiento, de saber, que tengo herramientas, disponibles, para poder, ver el motivo, de ese error, y poder aplicarlo, y poder mejorarlo, es mucho más fácil, controlarse emocionalmente, si, y sobre todo, asumir, de que el error, tiene que formar, parte de, de este viaje, que se está recorriendo, de esta actividad, sobre todo, no existe nadie, como decías anteriormente, que opere, y que no tenga, ninguna pérdida, eso es, prácticamente imposible, no digo, que no se llegue, algún día, a ese nivel, probablemente, sí, pero en este momento, de cuando nosotros, estamos aprendiendo, el error, forma parte, de esta actividad, y como vos decís, es muy importante, saber, y entender, cómo va a funcionar, cómo gestiono, mi riesgo, cuáles son las estadísticas, que estoy teniendo, para saber, mantener, ese control emocional, porque con el tiempo, voy a recuperar, la posición, que estaba teniendo, por eso, también es importante, tener clara, la estrategia, que estamos teniendo, que tenga, que tenga sentido, lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo, carece de sentido, y lo estamos haciendo, solamente, por impulso, entonces, es normal, que entremos, en fases de pánico, donde no podemos, controlarnos, y donde queramos, vengar al mercado, todo el tiempo, y siempre nos estén, saliendo las cosas mal, tenemos que darle, sentido a la actividad, tenemos que disponer, de herramientas, y en esos momentos, en los cuales, uno se siente, descontrolado, es dar un paso atrás, utilizar esas herramientas, para buscar la respuesta, y volver a entrar, si no tenemos eso, vamos a volver, a cometer el mismo error, no estamos aprendiendo, si, esas sensaciones, esas frustraciones, esa sensación de pánico, se va a ser todavía, mucho más grande, no es algo sencillo, operar, vos que sos trader, de invertir, y operar, hacer trading, no es sencillo, nos lo han mostrado, como una actividad, muy sencilla, que necesitas una app, si, un gráfico, una línea de tendencia, un RSI, un estocástico, y suerte, tres reglas, y vas a hacer dinero, y no es así, entonces, la gente también, se choca con esa realidad, si, es como lo que hablamos, anteriormente, uno idealiza a otros países, de forma muy, muy grande, como me sucedió a mí, siempre idealiza, todo va a estar mucho mejor, en otro país, y esto sucede, un poco con el trading, uno idealiza el trading, de una forma de, es una actividad sencilla, tengo que comprar y vender acá, me va a ir bien, voy a hacer un montón de dinero, y mi vida va a estar financieramente, solucionada, y no es así, hay que dedicarme tiempo, hay que estudiar, hay que construir experiencia, y después, ahí sí, vas a tener rentabilidad, y vas a poder utilizarlo, como una herramienta más, dentro de lo que son, tus finanzas personales, pero no, no es sencillo, y el control emocional, es súper importante, vamos a hablar, de tu libro, que te ha dado, no, 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 no. no, no, ¡Gracias!